Vamos con una noticia del último momento, grave accidente, vamos a la informe. Buenos días, aquí es el barrio San Vicente, en la intersección de las calles Gorriti y Junín, donde en este momento, en plena evolución, bomberos y policía trabajan para rescatar a una persona que ha quedado atrapada dentro de este auto Fiat Rojo, que se encuentra volcado. Ustedes pueden ver que ha quedado, luego de impactar contra la pared, en esa posición, en donde todavía están rescatando a personas que resultaron heridas por esta colisión. Hay, en este momento, una persona que va a ser atendida a bordo de una ambulancia del 107. Vamos a escuchar. Bueno, sí, está bastante alterado este señor, porque obviamente está tratando de asistir a familiares que han resultado heridos en este choque. Están subiendo, en este momento, esta persona al móvil del 107. Pero vamos a dirigirnos hacia donde se encuentra el comisario Luciano Castro, que nos puede brindar algunas precisiones respecto a lo que está pasando. ¿Cómo está el día? Buen día a ustedes y a la audiencia. Gorriti y Junín, estamos trabajando en una colisión entre dos vehículos menores, un Fiat Duna blanco que circulaba por calle Junín, y el Fiat Palio Rojo, que baja por Gorriti, por causa de establecer, colisionan y en el vehículo Fiat Duna queda atrapada una persona femenina que ya ha sido asistida por personal médico y el primer diagnóstico que tenemos, que es politraumatismo, ya ha sido trasladada al hospital de urgencia. ¿Están fuera de peligro? Al momento, al parecer, sí. Estamos esperando el otro servicio de emergencia para que traslade a las dos personas que nos quedan en el lugar. ¿La persona del Duna es la que venía conduciendo el vehículo? Sí, y es la que queda atrapada, es la que por tal motivo comisionan al personal de bomberos. Quiero aclarar que el personal policial de calle que se encuentra patrullando el sector son los primeros interventores. Ellos asisten a las personas, estabilizan el vehículo y logran con personal médico poder asistir a estas personas que se encuentran en el interior. Resumiendo, en total, ¿cuántas personas resultaron en la herida? Tenemos tres personas lesionadas, una que ha sido trasladada ya inmediatamente y dos personas que están esperando la asistencia en el lugar, por eso nos encontramos todos en estos momentos todavía trabajando y con las arterias semicórtas. ¿Hacia dónde iban ellos? Todavía no lo sabemos, posiblemente a trabajar por la hora en que nos encontramos, ¿no? Ya. Gracias, Castro. Bueno, la palabra del comisario de bomberos que está a cargo en este momento de los trabajos de rescate y atención de las personas que resultaron heridas. Lo cierto es que la colisión en esta calle, en esta intersección, fue notable. Ustedes fíjense la forma en la que han quedado volcados los vehículos, lo que habla de un fuerte impacto. ...de una calle de barrio, aquí no hay avenidas, y por lo tanto, uno se pregunta a qué velocidad habrán circulado para que quedaran en esta posición. A veces el infortunio termina con este tipo de accidentes, pero bueno, llama la atención, la forma y la fuerza de este impacto entre los dos vehículos. Afortunadamente, las tres personas heridas, según las primeras atenciones que le están brindando, indican que no tienen heridas que revistan gravedad. Siguen ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel Fernández, contándonos el minuto a minuto grave accidente en San Vicente con tres personas heridas. Bueno, allí está la información de último momento que nos trae nuestro compañero Juan Manuel Fernández desde las calles de la ciudad.